Estamos iniciando Estamos iniciando El viaje que te llevará A un mundo mágico A un mundo mágico Quiero compadre Que salga el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro Que salga el toro Lo que yo quiero es torear Que salga el toro O una vaca O un chivito Lo que yo quiero es torear Lo que yo quiero es torear ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver, el pájaro nos dice que se va en el número, en el número 10 y el toro es el chocodil, sí señor, ya lo conoce, ya sabe cómo trabaja la luna de los titanes cuando su celular suena, vamos pues, y el último ejemplar. Aflojen y no soporten el chicoteo del último reparo, que la gente, los ganaderos y la música callen, y que tú nos llames señor, allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, que tú nos digas señor, denle puerta, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta, la he dado por buena, amén. ¿Qué haces mis amigos? Viste, sí señor, y ahí es tarde todo, se llama Solidez, apruebe la pata de meanle, allá está el toro, allá está la juda, sí señor, es el soldad, es el de miña, de cual su am Entonces, todo el jinete aquí tenga el toro, ahí está el toro, ahí está el jinete aguantándolo, aguantando, el money, traje que le manda, les fue el bien puesto en su lugar, dice el ganadero, vámonos con el oso cabezal, Aguas con esa escuela mi burro No me lo voy a poner en los suelos Se llama Salinas En cuanto el pobre de los clavos Aguas muchachos Aguas muchachos Ahí está Los grandes del jaripeo saludándose Para que la gente salga contenta Vámonos Que mueran De puerto a puerto Yo sé que la vida es corta Si se pone ahí está Juan Carlos Candelario Agarrándole los reparos a este cerro Ahí están cruzando el ruedo Si señor Apretando las cuerdas con la mano adentro Mujeres extraordinarios Solamente toda infinita Y el cerro que se levanta Es el cariño ¿Quién les pega a los fierros y se baja? ¡Oye! ¡La salsa diferente! ¡Aún canto es diferente! ¡Ahora no va a poner Con cara en toda la va a poner Marende! ¡Ahora no va a poner En la sierra En la sierra En la sierra En la sierra El nombre sea de Dios Se llama la nave de las dioses Es el chibu De Juan Acatlán Calixto ¡Vámonos! ¡Aquíentos en el chibu! ¡Ahí está la sierra! ¡Este es el de Juan Acatlán Calixto ¡Ahora no se me fue! ¡Apárese compadre! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Lo ha puesto en los suelos! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Alto, sí señor! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se va, ahí está! ¡Se va y se fue! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!